Se va a iniciar, el Estado Nacional va a iniciar una nueva acción contra los directores de papel prensa que representan al capital privado porque están gerenciando la empresa, como les ejemplifique recién, en realidad solamente para que tengan beneficios claros en la Nación, con lo cual se les va a iniciar una acción penal, en el fuero penal nuevamente, porque los directores que representan al capital privado están gerenciando a papel prensa solamente para que se beneficie en Clarín la Nación y no la empresa papel prensa, que hay un porcentaje de papel prensa, el 27% que la representa al Estado Nacional que es de todos nosotros.